Hola lazayistas, en este mes venimos a hablarles del derecho a ser protegido contra la violencia. Para ello, los invito a que iniciemos este espacio con nuestra oración. Digamos desde nuestros hogares, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Y adoremos su santo nombre. El evangelio correspondiente para el día de hoy es tomado de Lucas. Y Lucas nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y los meterán en la cárcel. Por causa de mí, los conducirán ante reyes y gobernadores. Tendrán así oportunidad de dar testimonio. En tal situación, háganse el propósito de no preocuparse por su propia defensa, porque yo les daré entonces palabras y sabidurías talas, que ninguno de esos enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos. Hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos los traicionarán. Y a bastantes de ustedes les darán muerte. Todos los odiarán por mi causa, pero ni uno solo de sus cabellos se perderá. Manténganse firmes y alcanzarán la vida. Palabra del Señor. Queridos lazayistas, el evangelio de hoy nos muestra un compromiso, el compromiso de Jesús hacia la protección de nosotros, a la perseverancia, a salir adelante, a tomar lo que nos ha pasado y tener esa motivación para transformar nuestra vida. Como comunidad lazayista debemos establecer prácticas colectivas que garanticen la inclusión, el respeto y el cuidado con los menores, como la iniciativa Generación B+, de la Comisión de la Verdad. Nos dejo con este corto video. Bienvenidos todos a esta tarde de presentación de la Generación B+. Bienvenidos a una tarde que promete ser memorable. Si algo vamos a desafiar hoy es el olvido. Esto que hacemos entre todos ustedes que están allá, desde cualquier lugar del país, y nosotros que nos irán viendo, pues vamos a proponerles la memoria, vamos a proponerles algo para recordar. Y la palabra que nunca vamos a olvidar es verdad. La Generación B+, es la generación de la verdad. La generación que se propone encontrarse mirándose a los ojos. Si vamos a cambiar el pasado que vivimos, la verdad es necesaria para construir el futuro que nos merecemos. Cada niño debe ser protegido contra la violencia, que provenga de su entorno o de cualquier persona que quiera hacerle daño. No debemos permitir nunca que sufra o que haga sufrir cualquier tipo de daño psicológico, malos tratos o sexual. Tener el derecho a ser protegido contra la guerra implica una serie de compromisos personales y comunitarios que alienten la disminución de prácticas y conductas agresivas contra las personas. Cada niño debe ser protegido contra la violencia, que provenga de su entorno o de cualquier persona que quiera hacerle daño. No debemos permitir nunca que sufra o que haga sufrir cualquier tipo de daño psicológico, malos tratos o sexual. El derecho a ser protegido contra la violencia implica un deber de los mayores, de los adultos. Por lo tanto, a cuidar a los niños para que la violencia no los involucre. Y los niños, y en la medida que van siendo un poquito mayores, pues tienen también el compromiso, porque llegarán a ser adultos, de proteger a los demás y de prepararse para proteger a los demás. Ahí hay un rol muy importante en la generación V+, porque no queremos que la violencia que ha existido en Colombia se repita. Ahí hay una misión y una tarea para los jóvenes. Los invito a dos cosas. Primero, a terminar de ver el video que ya iniciamos hace un momento. Segundo, a buscar el enlace que va a aparecer posteriormente. Ir al enlace, inscribirse y participar en las distintas actividades que está preparando la Comisión de la Verdad. La Red Lasalle se quiere vincular con la Red Grande de la Comisión de la Verdad para la no repetición de la violencia. ¡Participemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!